Bendiciones a todos. Es un honor para mí estar con ustedes acá hoy. Siempre que me he invitado aquí a la iglesia a compartir, como dicen, por un paso de buenas noches sin dormir. Y eso es porque hay un temor de traer una palabra que sea la adecuada en el momento. Y que sea una palabra buena, que sea edificante, y que sea también tratador. O sea, yo creo que si nosotros venimos a ir aquí, y nos lanzan un reto, y nosotros lo aceptamos, y lo ponemos en práctica, pero en práctica, crecemos. Y poco a poco vamos creciendo. Hasta llegar a alcanzar la imagen de aquel que nos ha llamado a sus caminos. Y yo quisiera comenzar con con lo que generó todo eso. Y yo quiero comenzar con lo que generó todo eso. Que es la bendición, lo que todos conocemos, en la palabra como la bendición de sacerdotán. And the book we know in the Bible as the priesthood blessing. Está en número 6, versículo 24. Número 6, versículo 24. No lo busquen, yo lo voy a, se los voy a decir a ustedes. Y si ustedes ven, ahí está escrito en Hebreo, Shalom. Up there on the screen, you can see in the corner of the word Shalom. Y la primera sílaba que está en el Hebreo se llama Shim. And the first syllable you can see in Hebrew is the syllable Shim. Cuando se hace la mano así, when you do this symbol with your hand, está tratando de hacer la misma letra, you're trying to form the shape of this letter. ¿Cierto? Se lee derecha-izquierda, perdón. Sí, por razón no le escuchaba el talero. Claro que, perdón, perdón. Se me olvidó hacerles la observación de mi Hebreo se lee de derecha-izquierda. I forgot to get into the little detail that here was read from my calendar. Si no hubiera tenido que hacerles así. I would have had like square shape. Esa es así la primera, la Shim, ¿verdad? So this is the Shim letter. Y entonces, la palabra dice, El Señor te bendiga este guano. So the word says, May the Lord bless you and keep you. El Señor tenga de ti misericordia. May the Lord have mercy on you. El Señor levante su rostro sobre ti. May the Lord lift up his face towards you. Y ponga en ti Shalom. And give you Shalom. Me di a la tarea de investigar esto porque cuando yo les digo a ustedes, ya vamos a comenzar a estudiar un poco más el significado Shalom. I decided to study this topic. The word Shalom. Busqué en un libro que tengo que es una traducción literal del Hebreo al Español. I first searched in this book I have, which is a literal translation of the Hebrew Bible to Spanish. Y dice literalmente cuando termina la oración, Shalom. And that's the way they translate it. I think we'll put the word Shalom to it. La palabra Shalom tiene dos raíces en Hebreo. The word Shalom has two roots in Hebrew. Una Shalom. Una Shalom. Que significa paz. Which means peace. Y una Shalem. Que significa en mis palabras la ausencia de nada. Which means in my words that I lack nothing. Y ya vamos a ver por qué Shalom significa eso. And we're going to see why Shalom means this. Shalom is a Hebrew word meaning peace, completeness, prosperity, and welfare. En español sería, es una palabra en Hebreo que significa llenura total, prosperidad, y bienestar en todo. Entonces yo quiero decirle a ustedes, si usted tiene llenura total, tiene prosperidad, y tiene bienestar en todo, ¿qué le falta? So I want to ask you, if you have completeness, prosperity, and welfare, what are you lacking? So if this Hebrew word means complete fullness, well-being, and prosperity, what do you lack? No, 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 no. La ausencia de nada, eso significa Shalom. Lacking nothing, that's what Shalom means. Y eso es con lo que el Señor quiere bendecir. And that's how the Lord wants the blessing. Si usted comienza a estudiar la bendición sacerdotal, una tarea que el Señor le encomendó a sus dos primeros sacerdotes que estaban sacando a su pueblo, como fueron Aaron y Moses. If you study a priesthood blessing, you'll see that it's a blessing that the Lord gave to his first two priests, Aaron and Moses. Entonces vemos que Shalom, si es ausencia de nada, es algo que es integral. So we see that Shalom means that I lack nothing, it's an integral word. Y como comenzamos a estudiar lo de la sanidad del domingo pasado. And because last Sunday we started talking about the topic of healing. Entonces, en el Shalom, el Shalom es algo integral y no existen divisiones. Ahí les estoy poniendo tres palabras en hebreo que es EHAB. EHAB es el verbo que se usa cuando se escribe lo que nosotros conocemos como la trinidad. EHAB es a word used to describe what we know as a trinity. Padre, Hijo y Espíritu Santo son EHAB. Padre, Son y Holy Spirit are EHAB. Son unos hombres. Son tres. Pero son indivisibles. Usted no puede llamar al Hijo y al Padre y sacarlo y encapsularlo. ¿Quién puede tomar al Espíritu Santo y decir, OK, yo voy a tratar solo con el Espíritu Santo porque es mi amigo, y el Padre y el Hijo, ah, no, muchas veces. Son inseparables. Así es como cuando Dios quiere bendecirnos con su Shalom, Él nos quiere dar una bendición integral, inseparable. Pero Dios quiere bendecirnos con su Shalom. Él quiere bendecirnos con su Shalom. Entonces, Él quiere bendecirnos en todas las áreas. Espiritualmente, físicamente, emocionalmente, materialmente, relacionalmente. El Padre también menciona las relaciones interpersonales porque son muy importantes. Las relaciones interpersonales porque son muy importantes. Yo creo que nosotros, como seres humanos, tenemos dos familias, ¿verdad? We as human beings have two families, ¿no? Una en la que no podemos escoger. One we can really choose. ¿De dónde no tenemos? That's the family for a born in. Usted no la puede escoger. You can't choose the family for a born in. Voy a aceptarla. You can decide to accept it. Voy a tratar de lidiar con ellos. You can kind of deal with it. Pero no la puede escoger. But you can't change it. Sus hermanos siempre serán sus hermanos. Your brothers will always feed your brothers and sisters. Su padre y su madre siempre serán su padre y su madre. Your father and your mother will always feed your father and your mother. Y hay otra familia. But there's another kind. Usted se forja. That you make yourself. Que son sus hermanos en la fe. They're brothers and sisters in faith. Que son sus amigos. They're friends. Que son las personas que se acercan y le dicen, He estado hablando por ti. The people will come close to you and say, I'm praying for you, baby. He estado pidiendo a Dios porque salgas a la otra. I'm asking God for you to be able to move ahead of the situation. Esa familia uno la aporta. We make these families. Uno la forma, la procura. We make them, you form them. And as I said, we have the other family that we can choose. But God wants us to be healthy in all these areas. Y que nos llevemos bien con todos. ¿Cierto? And he wants us to have a relationship with everyone, both families. ¿Cuándo conversaba con Paul y comenzó a provocar las noches de insomnio? I was speaking with Paul and I was visualizing this night of no sleeping in my basement. Estuvimos hablando acerca de lo que es shalom, su significado, la frase que yo uso, que es la ausencia de nada. We were speaking about the word shalom, what it means, the way I translate it, which is lacking nothing. Y también que yo viví una experiencia personal relacionada con lo que es la sanidad y el poder de vivir. And we also spoke about a personal activity, a personal period in my life, for me to apply this word very importantly. El Señor siempre quiere bendecirnos con su shalom. The Lord always wants to bless us with this shalom. Y no siempre va en acuerdo con las circunstancias. Esa circunstancia lo que hace es tratar de robarnos de esa bendición que Dios quiere darnos. Circunstancias try to steal this blessing that the Lord wants to give us. Y por eso quiero que pensemos siempre manteniendo la expresión shalom en nuestras vidas. That's why we should maintain this expression shalom in our lives. Quiero compartirles mi testimonio. I want to share my testimonio with you. Quiero que estudiemos a la luz de la palabra, la vida de un hombre también. I want us to study in the word, the life of another man also. Como fue Juan el López. John the Baptist. ¿Cuántos han leído Juan el López? How many of you have read about John the Baptist? Tantos, que bien. Most of you, great. Y quiero enseñarles eso. And I want to show you this. Eso es una referencia y un diagnóstico hecha a mi nombre. Creo que desde ahí no se aprecia también. This is a diagnosis that was done to me. Eso fue hace casi cuatro años. This is a medical diagnosis. It was about four years ago I received it. Y no sé si logran ver allá en el margen superior derecho. I don't know if you can see it or not, but in the top right corner. Donde me están refiriendo a la consulta externa de oncología. They're referring me over to the oncologist. ¿Saben qué es oncología? You know what the oncologist is? It's a cancer scutcher. Oh, oh. Cuando a mí me dieron este diagnóstico. When I was diagnosed with this. Fue como si Mike Tyson me hubiera pegado en un jack de derecha. So I felt like Mike Tyson just punched me. Me llevó noqueado de momento. He knocked me out completely. Aturdido. I couldn't even think straight. No podía ni pensar. Mi cerebro daba vueltas dentro de mi cabeza. My brain, my mind was spinning inside my head. Y lo primero que usted se pregunta es. ¿Qué voy a hacer? The first question you ask yourself is. What am I going to do? Cuando a mí me dieron ese diagnóstico. When I was diagnosed. Lo que sentí más lejos de mí fue el chalón de Dios. The thing that I felt was furthest from me was chalón. Cuando me dieron ese diagnóstico. Por acá dice. Lymphoma tipo mol. Momar. Creo que es como el séptimo linfoma. When I was getting this diagnosis. I think you can see it on the seventh line. It says I have a mol-type lymphoma. Tenía una bacteria que provocaba ese linfoma. I had bacteria that caused this lymphoma. Y decía en el diagnóstico de la biopsia. Que la bacteria tenía una presencia incontable. And the biopsia said that this bacteria. Was uncountable. There was so much of it in there. Claro, la bacteria vio este palacio. Y dijo. The bacteria is all this talo. So if you didn't know it. Si hubiera sido una casita chiquitita. If I had been a small house. You might have played. Pero donde yo estuve palacio. Dijo. Esa es mi catedral. Ahí está. But he saw this palace. And he took it. Y comenzó un proceso. Mis hermanos. And the process began by then. Y ahorita puedo contárselo sin reír. Right now I laugh about this. Pero cuando estaba en medio del proceso. No reías. But I wasn't laughing about that before. Comenzó un tratamiento. I started the treatment. Tenía que tomar. Vamos a decir. Cinco o seis medicinas diarias. I had to take five, six medicines every day. Tenía que ir a hacerme. Exámenes al hospital constantemente. Y tenía una doctora que se especializó en enfatizarme que lo que yo tenía era cáncer. Y la doctora decidió que ella quería enfatizar el hecho de que tengo cáncer. Cuando ella me dijo, yo me quedé así sentado. O sea, es difícil cuando usted le dice a la doctora. Tengo un resultado de la biopsia. Ah sí, cuénteme, ¿cuál es? It's really hard to know how to react when she says, I have the result of the biopsy. And you're like, yes, what is the result? Me dice, no, pero tengo que hablar personalmente. I need to speak personally. Y a usted dice, uh oh. You say, uh oh, something's wrong. Exactamente. Something's really wrong. Entonces cuando yo fui, ya me senté. Comenzó ella a decirme todo. Y comienzan a hablarle a usted una vez de probabilidades de vida. Quiero decirles algo. Espero que ninguno de ustedes experimente eso. Pero usted tiene que prepararse muy bien espiritualmente. Porque estas personas que son profesionales. Porque estas personas que son profesionales. No te van a encontrar a ellas en el personal. I have nothing against her personally. Pero nosotros que vivimos en el mundo espiritual. Podemos ver como el enemigo los usa. Y lo que ellos hacen es profedir maldiciones en contra de nuestra vida. Y lo que ellos hacen es profedir maldiciones en contra de nuestra vida. En ese momento yo aprendí el verso de Isaías. En ese momento yo aprendí el verso de Isaías. Y le dice, tú condenarás toda lengua que se levanta en la luz. That says, you will condemn everyone who condemns you. Y cuando ella, mientras ella me estaba hablando a mí de que yo tenía cáncer. Y que tenía que ir a esta consulta y hacerme tal examen y tal examen. Yo en mi mente. She was telling me that I have cancer, that I have cancer, that I need to go to this. Yo en mi mente, lo que hacía era que comenzaba a proclamar esa palabra. What I would do is in my mind, I would proclaim that word. Y le decía, no ofrecio esta maldición. And I would say, I do not perceive this purpose. Entonces, como yo no reaccionaba. So, because I wasn't reacting. Porque yo estaba orando, sabe lo mío. Because I was actually praying as the doctor spoke. La doctora me decía, se da cuenta. The doctor would say, don't you know. No, pero usted se da cuenta de lo que yo le estoy diciendo. Don't you understand what I'm telling you? Pero yo la escuchaba a ella, la oía más bien. But I would hear her. Pero no la escuchaba. But I wouldn't listen. Porque yo lo que repetía en mi mente, en mi alma y en mi espíritu. But because what I was repeating in my mind, en mi espíritu. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Yo proclamaba esta palabra sobre mi vida. I was proclaiming this word over my life. Y comenzaba a proclamar. Y así fui a hacerme cada uno de mis exámenes. And that's how I went to do each one of my exámenes, proclaiming this word. Recuerdo que, arrodillado en mi cuarto. I remember once I was kneeling in my room. La dije al Señor. And I said to the Lord. Voy a hacer mi parte. I'm going to do my heart. Voy a hacer todo que a mí me corresponde. I'm going to do all that I should do. Voy a hacerlo natural. I'm going to do it naturally. Para que tú hagas lo sobre él. So that you'll deal with the supernatural. Y comenzó un proceso. And the process began. Y fui. Aquí está mi esposo. Que puede dar testimonio a eso. Yo soy muy desordenado. And right this year, she can verify all this facts. I'm a very desordenized person. Pero en ese, en el tratamiento, fui el ser más ordenado sobre la paz de la tierra. But in this treatment, I was the most careful and organized person I did. Las horas indicadas. I'll take the pills at the exact hour. The exact moment I was told to. Todo lo que me solicitaban y me requerían del hospital. Everything the hospital told me I should do. Yo vacía. I did it. Me acuerdo que el primer examen que me dijeron y ahorita como les digo, bueno, me pongo a recordar y es gracioso. Pero en esos momentos no era gracioso. Right now I think I can laugh at all this, but it wasn't funny back then. Pero me mandaron hacerle un tag completo. Lo primero que dije fue, is there any scam for me? Hay alguno en donde yo pueda entrar bien. I was wondering, is there just one of these machines that I can actually did? Sí, entonces, porque lo primero que me dice la doctora es, este, mira lo que tenés es esto y esto y eso. Y el primer examen es que vayas a ver si hay metástasis para saber cuántos órganos están invadidos. Because what the doctor said, the first thing she told me was, you need to do this and this examination to see how much this is spreading in your body. Esas palabras a usted lo retumban, lo promueven. Los siempre, es como si lo hicieran así, los socoyonean. Cuando te enteras de este tipo de cosas, es así. Los socoyonean. Jacob's side of me. Y llegué a hacerme el examen. So I did the examen. Cuando terminó el examen, me dió ese doctor, mira, si te esperabas un par de horas, hago la interpretación y te doy los resultados y yo no esperé. Y entonces, para la gloria de Dios, estaba todo limpio. Solamente estaba ubicado en mi solo, en mi foco. So I ranca, the answer was only consecrated last time. Y entonces, me vine yo contento, me acuerdo, pareció un chiquito jugando en un acelerín, ¿verdad? I was so happy, I was skipping home. Y llego y le digo a la doctora, vea, aquí está el dictamen, por dicha no hay metástasis. Y me dice ella, ah no, con eso lo único que sé es que no te tengo que sacar el estómago. Tienes que seguir los examen. So he said, well, it doesn't matter, all I know now is that I don't take your stomach up, I still have to go to the safe seat. Yo era, pero de verdad, un cumbazo. Yo llegué, me senté en el carro y tenía una cólera. Y no me acuerdo si lloraba o qué así, y llamé a mi esposa. Y le decía, usted sabe lo que me dijo, como si fuera que nada más me va a cortar las uñas. Yo decía, yo decía, tranquilo, no te tengo que sacar el estómago. No, 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 no. Yo just felt like a pain to the gut. I didn't know how to react. I no went over to the car. I still don't know if I cried or if I yelled or what I did. I called my wife, and I told her, the doctor just said it as if she were cutting my nails. It was my stomach. So if you weren't prescribed enough to know how to react, I said I said about three forms of my body. En una renuncia en total. It's too important to warn us. I'm so glad I can laugh about this right now. This has been an important testimony, not only with me, but with my family, my children. I know this impacted them a lot. The first two years were very difficult. But by July 2015, I had my exams done, biopsies. And I learned the phrase that was on my diagnosis. There are no traces. There are no traces left. And it was impactante, ver lo que hacía en los resultados de biopsies. Y si los quiere, ahora en junio 2014, me tocan las últimas biopsies. Porque si saben negativos, como van a salir. Ya me dan real. I'll be released. Puedo decir, soy un sobreviviente por la gracia de Dios. I can say, I'm a survivor because of the grace of God. La misericordia de Dios me alcanzó. The mercy of God reached me. And touched me. But así como lo hizo conmigo, lo puedo hacer con ustedes. Just as a medical people can do it with you. Y así como lo ha hecho en mi vida, y me lucen como un secreto, para llevar hasta mis isomatoriales, los buenos a los seres. Just as you did it in my life, I can use as an instrument to share about what people do with you. Ya a veces estuvo en el madero, enramando la sangre, como decíamos hoy. That same man was on the cross. That same man was on the cross, pouring out his blood, is alive today. Es el mismo que va a vivir for siempre, y es el que va a venir, como león de la tribu de los lados. Y va a poner su pie en el monte de Sion, y va a abrir en dos, va a partir en dos ese monte. This is the same man who was going to come like a lion, the lion of Judah, and he's going to set this hook in Israel. It's the same person who hasn't changed. The Holy Spirit is with us. And just as he did it with me, he could do it with you. He chooses whom to have mercy on. Y el domingo pasado lo estudiábamos con Paul, y hacíamos la humanidad es un misterio. Last Sunday he was studying with Paul, and he said that healing is a mystery. Porque Dios tiene algún misericordia. Because God has mercy on some people. But I choose to fight to try to reach this person. I don't know if I'm going to reach this person. I don't know if I'm going to reach this person. I don't know if I'm going to reach this person. In this area of my life, I didn't normally reach it. I felt it. I lived it. And each one of us can call out for this mercy. Amén. 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 si no pasas problema del Señor pero yo voy a ser un vehículo de fe yo voy a ser un vehículo del poder de Dios yo voy a transmitir el poder de Dios yo voy a transmitir las palabras de Dios y voy a llevar el poder de Dios quien quiera que se lleve y voy a transmitir la mano sobre el que quiera que ponga al mar y voy a ver el poder de Dios lo ve en uno, en dos, en tres, en cien, pero lo ve y es lo que Dios quiere a través del testimonio de hoy y la palabra hoy lanzarles en repos and that's what the Lord wants the Lord wants to challenge you today it's really nice to come here on Sunday when you sit down it's very comfortable but we need to go out of here and minister and transmit the word of God to others sé que hay momentos en que las circunstancias lo hacen difícil there are often circunstancias that make it difficult y quiero que estudiemos la vida de Juan el Bautista and I want us to study the life of John Pappé ya toman los antes pero la fe es un vehículo but faith can be a vehicle la fe es un ingrediente para la sanidad it's an ingredient for healing y el otro ingrediente yo lo llamo revelación and another one of the ingredients I call is revelation o tal vez más fácil pero poco más impactante visión profética or another way of saying that is prophetic vision si usted quiere ser sano if you want to be healed o va a orar por una sanidad o you're praying for someone to be healed usted tiene que verse sano you need to see that person healed si usted no se ve sano es difícil que usted tenga algo que infartir para esa persona if you can't see it you can't imagine it it's hard to impart that to a person ahora la fe es el vehículo en que el Señor le gusta a mover su poder now faith is the way that the Lord likes to move in his power aquí vemos una serie de ejemplos en que el Señor se muere en el Señor Jesucristo y él usa una frase que la anote aquí y creo que va a haber otra oportunidad para allá de estar allá a pensar here are a couple phrases that have to do with faith that the Lord needs pero el Señor Jesús muchas veces en lugar de decir tu fe te ha sanado él le decía tu fe te ha salvado often the Lord instead of saying your faith has healed you he would say your faith has saved you porque el Señor siempre busca hacer algo integral en nuestras vidas y podemos ver también que cuando está aquí cuando dice que usted lo ha leído cuando había un hombre en una cama porque estaba paralítico hicieron traernos a Jesús y estaba lleno había una gran multitud y no tenían por dónde entrar I know you've read the story when there was a man who was paralytic and there were so many people around Jesus that they couldn't even take him in for the run right now so they made a whole roof and lowered him down remember that passage and what did the Lord say before he healed of your sins are forgiven and before that he said by faith those four men because of their faith entonces puede ser que una persona no tenga la suficiente faith so maybe a person might not have it on faith pero yo puedo llegar a apoyarla but I can help and help them and they can be we'll be healed you're going to be saved if you were lacking in something I can help them with my faith and if his faith is extraordinary because the circumstances he's going through are very difficult my faith can help him and the faith of those around him can help him esos cuatro hombres tenían fe que se llevaban a ese hombre en el lecho con solo que Jesús lo viera iba a ser santo y en aquella época no era que habían como hay ahora ascensores eléctricos y todo no sé cómo hicieron esos cuatro para recársela y meter al hombre por el hueso en el lecho amarrado back then back then back then they didn't have elevators like we do now and I don't know how they did but somehow they climbed up onto the roof and lowered this man down into the room but they knew and they would say si Jesús lo ve va a ser santo they knew that if Jesus would just see him he would be healed cuando usted se expone en el poder de Dios debe tener la convicción de que el poder de Dios es suficiente para cenar cuando usted se expone en el poder de Dios no es suficiente para cenar pero eso es suficiente para cenar amén Juan el Bautista está en Mateo 11 ya llegamos ahí como un costón en el verso capítulo 11 verso 11 dice chapter 11 verse 11 dice dice acerca del concepto que tenía Jesús acerca de Juan el Bautista look at what Jesus thought about John the Baptist entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista I tell you the truth among those born of women there has not risen anyone greater than John the Baptist Jesús decía a Juan el Bautista no hay otro mayor que él Jesús said that there was no one greater than John the Baptist pero dice también pero más pequeño en el reino de los cielos mayores que él yet he who is least in the kingdom of heaven is greater than he so you and I can be greater than John the Baptist we can do we can do greater things than what he did y verlo que sigue diciendo el verso desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan the next verse says from the day of John the Baptist until now the kingdom of heaven has been forcefully abandoned and forceful men laid hold of it quien me define a rematar who can define the term to take hold of to take by force let's say Paul has something I can ask Paul can you lend your phone he'll say no so to take hold of it I have to grab it forcefully take it from y algunas veces vamos a tener que pecharlo déme eso así es cuando nosotros nos paramos en la palabra y le decimos al enemigo las bendiciones del todopoderoso me van a alcanzar a mí así es cuando nosotros nos paramos y le decimos al enemigo el shalom de Dios esa ausencia de nada va a venir sobre mí y me va a alcanzar a mí en todas las áreas eso es violencia así es como yo me pongo violento no es agarrando una piedra patada es cuando yo me pongo violento basado en la palabra y comienzo y comienzo a proclamar sobre mi vida esa palabra y también las circunstancias que están alrededor son difíciles y esas circunstancias nos hacen dudar y creer que no lo vamos a alcanzar por ahí es donde viene la violencia alguien dijo aquí que arrebatar es ser atrevido eso es donde tenemos que ser atrevidos y decir no 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 y no crea esto la palabra dice eso la ausencia de nada bienestar en todas las áreas prosperidad y con prosperidad yo no quiero decir tener mucha plata y aunque no soy contra los que tienen mucha plata y con prosperidad yo no quiero decir que hay mucha plata y con prosperidad yo no quiero decir que hay mucha plata prosperidad para mí lo define la palabra es mejor un plato de legumbres donde hay paz que comida surpuosa than lots of food in front of the battle para mí eso es prosperidad que no es prosperidad poder sentarme en mi hogar con mi familia teniendo paz y poder sentarme en mi hogar con mi familia en paz no teniendo un montón de dinero en el banco no having money en el banco eso no es prosperidad eso es lo que nos ha vendido el mundo que es prosperidad que es prosperidad pero la familia donde tiene prosperidad diferente but the bible defines prosperity diferente another passage says deseo que prosper en todo brothers I want you to prosper en everything y la gente solo es aparte del pasaje y la gente stop reading the verse right there y dice si Dios quiere que yo se prosper aleluya and then they say yes the lord wants me to prosper and everything así como prosper tu alma the next part of the verse says just as your soul prospers o sea si usted no es sano emocionalmente no va a haber a prosperidad so that means if you are not healthy emotionally you can't see you need to heal areas in your life before you receive them es bíblico no? is this bíblico? si it 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 usted tiene que tener madurez you need to have maturity en todos los sentidos espiritual emocional in all senses spiritually emotionally para que sea un buen administrador de los recursos que se muen ahora to be a good steward of the resources the lord give us cuantos tienen tu lente yo en how many of you want to comply about some don't seem like they do yo tomo la provisión de ellos cuantos quieren ponerse en el yo voy a proclamar lo que el señor me ha dicho y voy a ver lo que el señor me ha dicho dice la palabra de Dios que el es el padre de todas las luces y en el no hay sombra ni de variación ni de cambio i'm gonna take hold of the word the lord is giving me and proclaim y que no bendecirá con toda buena álima y todo perfecto y que no bendecirá con toda buena yo quiero ser buena álima yo quiero ser un perrevecto yo quiero ser inestado yo quiero ser inestado yo quiero ser sano y todas las áreas de mi vida yo quiero ser físicamente físicamente es algo que se nota y se palpa pero emocionalmente tenemos que ser sanos espiritualmente y para ser sanos espiritualmente tenemos que ser libres y tenemos que creer en lo que dice la palabra de Dios y tenemos que creer en lo que dice la palabra de Dios Juan Gautista estaba en la cárcel y envía a algunos de sus discípulos a preguntarle a Jesús quien es él y entonces Jesús en el verso 4 en el verso 3 dice para preguntarle en el mismo capítulo 11 ¿eres tú quien llegue a venir o esperaremos a otro? verso 4 respondiendo que Jesús les dijo y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis los cielos ven los cojos andan los leprosos son infiados los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio los leprosos son infiados los sordos los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio esta es la carta de presentación del Señor Jesucristo y así es como él le dice le manda a decir a Juan el Bautista quien es y así es como él le dice John el Bautista quien es pero yo quiero preguntarles algo ustedes que son fieles lectores de la palabra I want to ask you guys something first to you I know you read the word de la palabra en Mateo capítulo 3 cuando Jesús viene a ser bautizado lo primero que Juan el Bautista le dice yo no deberías bautizarme a ti sino que tú deberías bautizarme a mí en ese momento a Juan nadie lo hubo que me dieron quien era Jesús con solo verlo él reconoció quien era Jesús ocho capítulos después en una situación muy difícil en una situación muy difícil Juan manda a preguntarte ¿eres tú o es otro el que ha de venir? John sentí some messages to ask are you the one or should we expect someone else? ¿qué cambió si son los dos mismos personales? ¿qué cambió si son los dos mismos personales? ¿qué cambió las circunstancias cambiaron que hicieron que Juan se debilitara en su fin ahí hermanos es donde tenemos que pararnos nosotros y hacer que nuestra fe sea constante en su fin nosotros tenemos que ser fuertes en la fe y para ser fuertes en la fe tenemos que conocer palabras nosotros tenemos que ministrar nuestro cuerpo nuestra alma y nuestro espíritu con la palabra de Dios si usted quiere entrar en un proceso sanidad quiere ser parte de ese proceso de sanidad quiere ser parte de un proceso de liberación si usted quiere ser parte de la liberación tiene que conocer la palabra de Dios porque usted tiene que saber dónde está mandando porque usted tiene que saber dónde está mandando porque usted tiene que saber dónde está mandando y y que ha sido escogido para anunciar y proclamar la palabra que dice voz del que clama en el cielo prepara el camino del Señor él era que estaba preparando el camino del Señor Juan el Bautista era que proclamaba que el Señor vendría y Juan el Bautista era que siempre estaba proclamando la palabra de Dios y decía viene uno mayor que viene uno que va a hacer mayores milagros there's another who's going to do greater miracles another is coming who will give more results produce more results there's another coming who's the son of the real God lo que Juan estaba proclamando es la palabra que está en Isaías capítulo 40 what John is proclaiming what is what said in Isaiah chapter 40 y quiero que usted y yo veamos esa palabra porque en Isaías 40 dice verso 3 dice vos que clama en el desierto prepara camino al Señor endereza calzada en la soledad de nuestro Dios Isaiah 40 verse 3 says a voice of one calm in the desert prepare a way for the Lord made straight in the wilderness but but Emmanuel Bautista no se quedaba ahí vean lo que sigue diciendo la palabra y una vez lo proclamamos en este lugar todo valle se ha alzado y báñese todo monte y pollado y lo torcido se enderecen y lo áspero se hallan y se manifestará la gloria del Señor y toda carne juntamente la verá porque la boca del Señor ha hablado y todo valle sea alzado todo monte y collado se ha bajado lo torcido se endereza y lo áspero se llaman a plain ese es el shalom de Dios que si hay un monte enfrente nuestro que es una situación difícil para nuestra vida ese monte si se ocupa llegar a un lugar más alto y estar en un valle va a ser alzado si viene algo torcido lo está pasando por una situación en donde hay algo torcido va a ser enderezado y si hay una situación áspera en su vida va a ser arizado llenado llenado volvemos al punto del shalom let's go back to shalom no ausencia de nada llenura total complete fullness prosperity everything eso es lo que el señor desea sobre vivir that is what the Lord wants for your life if yo quisiera terminar ya estamos ya terminados pero quisiera que hagamos algo bien yo quiero ver cuantos son violentos y cuantos quieren atrebatar las cosas y cuantos quieren to take hold of hay una canción muy bonita que se llama whose report will you leave there's a song that I'm reading like I haven't sung in this church yet it's called whose report will you leave eso quiere decir cuantos que va a querer usted what diagnosis are you going to leave his report says you're healed his report says you're okay his report says you're free learn how proclaim things with music and songs put on music that's a blessing for your life and proclaim things with the music put on music that restores your life put on music that will bless your life proclaim stuff through music come on 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 Mientras cantábamos el servicio Yo sabía que yo ya iba a enseñar Y yo podría contarles a ustedes Gracias a la misericordia de Dios Muchos testimonios Donde Dios nos ha usado como un instrumento Para llevar sanidad a muchas vidas Hemos orado por mucha gente Y gente que Dios ha sanado Y la próxima vez que les comparta Los vamos a traer un testimonio De un niño Donde Dios nos ha usado De tumores en mi cabeza Ese niño tenía convulsiones Cada 30 segundos Y ahorita lo pone en el mundo Y Dios lo ha usado Por medio de una canción Nadie oró por él No hubo necesidad de ir para y poner las manos sobre él El Espíritu de Dios vamos de esta manera Que sanó y acomodó todas las zúcares Se lo tengo para la próxima vez Pero usted y yo podemos ser Grandes instrumentos En la mano de Dios Pero solo hay uno Que merece la gloria Que merece la gloria Solo hay uno al que le servimos Y a un ser juan Solo hay uno al que honramos Y a un ser juan Pero con noción de él Somos siernos Entonces yo quisiera que cantemos primero Con sentir por favor ¡Gracias! 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 es el Hacedor en nuestra vida, Señor. Hoy sometemos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma adelante, Jesús, y queremos recibir un milagro de parte Tuya. Hoy proclamamos sanidad, Señor, en nuestro cuerpo. Proclamamos sanidad, Señor, en todo nuestro ser, pero Señor, reclamamos especialmente por una sanidad física, Señor. Que hoy podamos, Señor, salir de aquí proclamando que hemos sido sanados por Ti, Señor. Señor, que Tú has tocado nuestra cabeza, Señor. Que has tocado nuestra columna, que has tocado nuestras piernas, que has tocado nuestro brazo, que has tocado todos nuestros órganos, Señor. Que Tu poder ha fluido en este lugar, Señor. Que has sujetado a bordo Tuyo, Señor. Padre, la palabra es Tuya, Señor. Madre, la palabra es tuya, Señor. Madre, la palabrales es tuya, Señor. solutioné a y nombre es tuya, Señor dios named Joe, Señor. Amor, la palabra es tuya, Señor, más nosotros podemos hacer esta pandemia. días que nos ayudan a meter en estaattanza, del dishonor,근 favor, oелен que da entreviere. ситуación, bienаров хорошies, y para la palabra es tuya. Ahora un 나도 sustrato, era un ciudadano y saludadal. Seguen, de la queja, Señor, se quita hoy, Señor, en el medio nuestro, y proclamamos, Señor, tu sanidad en nuestras vidas, Señor, sanidad completa, sanidad total, Señor, sanidad total, oh Dios, Señor, hoy proclamamos, Padre, como decía Jesucristo, cuando yo me juego, los sindomas de linares para conseguirle ser, самció kannomination y constantemente, cuando ellos quieren en nuestras vidas, Juan Miguel Pesca, como decía Jesucristo,. Señor,ieux, Dios,idorm , just. ¡Gracias! 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 Hacemos una oración un poquito ¡Gracias! Que Yahvé te bendiga y te guarde que Yahvé te mire con agrado y te extienda su amor que Yahvé te ministre su favor y te conceda la paz el Señor te muestre su favor y te conceda Shalom les bendiga que pases buena semana y que seamos embajadores y también have a quick read and be a bad time